En una ocasión, uno de mis mejores amigos me llama y me dice que él había estado sometido a la justicia porque él empujó a su esposa en una ocasión, ella se golpeó aquí en esta parte de la cara, tenía un moretón y ella fue a la policía a poner la denuncia de que él la golpeaba. Pero resulta que ella lo golpeaba a él en varias ocasiones y a él le daba vergüenza el decir que su esposa lo golpeaba. Yo misma no sabía que él le iba a poner la denuncia y él sí tenía, sí tenía marcas de los golpes que ella le daba. Y cuando él fue a la policía, le presentó a la policía los moretones que ella le había causado y el caso se quedó ahí porque él tenía más pruebas de los golpes que ella le había dado que el golpe que ella presentó, que el hematoma que ella presentaba en la cara. Las cosas se quedaron así. Y yo hoy, cuando me levanto, me encuentro con un video, YouTube me recomienda un video, de una mujer que ella estaba diciendo de que ella estaba cansada de su esposo, del maltrato psicológico, de que él es un narcisista, porque ahora para las mujeres todos los hombres son narcisistas y que él es un manipulador y que él es un controlador. Bueno, resulta que yo entro a los comentarios por curiosidad y con el primer comentario que me encuentro es una persona que le dice a ella, que la conoce a ella y le dice, tú desprecias a tu suegra, es decir, tú desprecias a la mamá de tu esposo, tú desprecias a su cuñada, es decir, a su hermana, haces burlas de ellas, hablas mal de ellas, no quieres que tu esposo comparta con su mamá y con su hermana y él te soporta eso una y otra vez hasta que todos se cansan, él del abuso de que ella no puede llevar sus hijos donde su mamá y que no puede compartir con su familia porque la controladora es ella. Y esa persona que la conoce comienza a comentar todo eso de todo este tiempo, como ella lo ha despreciado a él, como ella ha despreciado a su familia, como ella quiere controlar la situación y como ellos no hacen lo que ella dice, entonces ellos son malos. En los demás comentarios todos están diciendo, tú eres una guerrera, tú eres una luchadora, tú vas a salir de esto, los hombres son malos, tú verás que Dios te va a ayudar. Y yo comencé a pensar, el 95% de los videos que hay cuando se habla de maltrato, cuando se habla de malas experiencias, cuando se habla de relaciones fallidas, somos las mujeres las que lo decimos. Y los pocos videos que hay de hombres hablando desde su experiencia con los maltratos de las mujeres es reaccionando a videos que muchas de ellas hacen hablando, entre comillas, de los supuestos abusos donde muchas veces somos nosotras las maltratadoras, las abusadoras y queremos monetizar la desgracia que nos está pasando que muchas veces nos la buscamos nosotras. La mayoría de la violencia entre familiar es de hombre contra mujeres. Yo no vengo a discutir eso, porque también he conocido personas a mi alrededor de mujeres que son golpeadas por hombres. Eso es una realidad. La indignación mía es como nosotras las mujeres queremos magnificar nuestra situación que muchas veces creamos nosotras mismas y dárnosla de víctima para venir a las redes sociales a pedir dinero y a pedir apoyo emocional cuando no reconocemos de la forma en que hemos fallado. Todos los seres humanos tenemos defectos, cometemos errores, vivimos con traumas muchas veces que de las heridas es que nosotros reaccionamos, estamos claros de eso, pero a nivel de emoción, las mujeres soltamos todo de una vez, los desahogamos y decimos de más y los hombres callan y los hombres soportan y los hombres no dicen y los hombres en un momento cuando explotan es porque ya no lo soportan más. En la mayoría de los casos, los hombres vienen a reaccionar cuando la mujer lo ha llevado a un límite que no lo soporta más. Entonces, muchas veces los que están a nuestro alrededor ya no nos prestan atención y ya no nos ayudan porque saben que muchas veces la tóxica soy yo, que yo quiero imponer mis reglas sin importar lo que el hombre diga, que a mis hijos soy yo que quiero manipularlos y llevarlos como yo quiera y el hombre que no opine. Y muchas de nosotras queremos un hombre como un cero a la izquierda que nos rodea dinero, que haga lo que nosotras queramos, que no opine y yo lo controlo todo. Y esas son las mujeres que en su mayoría vienen a las redes sociales a hablar acerca de su vida tan desgraciada que muchas veces ellas crean. Porque he conocido hombres que tratan lo más que puedan, muchas veces por los hijos, de soportar hasta porque no lo aguantan. ¿Por qué en estos casos las terapias matrimoniales no funcionan? Porque cuando las mujeres tenemos el ship en la cabeza que el feminismo nos vendió, de que somos mejores, de que somos más intelectuales, de que se lo hacemos todos mejor, no vamos a escuchar lo que el otro diga porque el orgullo lo tenemos por encima de la frente. Creamos tormentas nosotras mismas y vamos a que otros vengan a rescatarnos. Y la gente no es estúpida. Y por eso yo quiero decirles, si usted es de las mujeres que tiene trastorno, obsesivo compulsivo, que la cosa obligatoriamente tiene que hacerla como usted lo diga, pídale al Espíritu Santo que le dé el don de templanza, que le dé el don de prudencia, que le dé el don de mansedumbre. Porque si usted quiere un hombre con una pareja sana, una relación sana, no es verdad que el 100% de las veces usted va a tener la razón. Aprendamos a escuchar. Porque en una ocasión yo me comporté así. Yo tuve una relación de noviazgo que yo me comporté así. Había que hacerse lo que yo diga, como yo diga, en el momento en que yo diga. Y esa persona, por obvias razones, yo lo digo por experiencia, por obvias razones, se decepcionó y empezó como a tratarme con un poco distante, como un poco indiferente, y obviamente que eso me molestó y que ya yo misma tenía conocida la relación. Porque no estaba viendo de su parte que él estaba conmigo como al principio tan interesado, que no estaba tan detallista, que no estaba tan pendiente de mí. Porque eso hace que a la persona se le quite el deseo de compartir con alguien que quiere controlarlo todo al 100%, le habla la voz de la experiencia. Hasta que yo comprendí. Hay ocasiones que aunque me moleste, yo tengo que ceder. Hay ocasiones en las cuales yo tengo que mirar el punto de vista de una manera más amplia, no totalmente cerrada. Bajo ninguna circunstancia yo debo alzar la voz, insultar, reclamar todo el tiempo lo mismo, porque a mí no me gusta la cantaleta ni que me repita lo mismo. Y dentro de la situación, saber qué nos conviene sentarnos y hablarnos de manera que se llegue a una solución. Tengo varios años de casada y con mi esposo lo hemos hecho así. Al principio fue difícil porque yo estaba acostumbrada a hacerlo todo como yo quería, porque como yo vivía sola, mi mundo lo manejaba yo al 100%, ya yo debo comprender que somos una pareja y él forma parte de mi vida. Ahora bien, ¿qué es lo que me molesta? ¿Por qué yo estoy hablando así? Porque muchas de esas mujeres lo hacen para conseguir dinero, para manipular las emociones de las personas y para que las vean todo el tiempo como víctimas. Como que ellas son seres de luz que nunca hacen nada malo y que el hombre simplemente lo mínimo que diga o haga le molesta y ella tiene que reaccionar a esto. Hay otra parte de la historia es que cuando usted se casa, usted se casa con una persona que tiene familia y la mayoría de las veces tiene su mamá, tiene sus hermanos, hasta sobrinos que pueden influir, hasta primos que pueden influir. Y si usted en noviazgo, conociendo a la persona, ve qué clase de familia es y a usted no le gusta esa familia, usted está enamorada del hombre, pero la demás gente la detesta, lo ideal es no casarse con esa persona porque es el resto de su vida que usted va a llevar una cruz muy pesada. Y si bien es cierto que nosotras tenemos nuestras razones, hay que escuchar al hombre para ver que es que esa mujer quiere controlar el dinero, que se haga lo que ella diga, que él solamente está ahí para decirle a ella todo lo que sí, para ser proveedor del hogar y al final lo mínimo que él diga o haga va a ser malo porque ella no maneja el 100% de la situación. Usted no puede tener hijos teniendo una suegra que usted la detesta y unos cuñados que usted detesta para después decirle al marido, yo no quiero saber de esa gente, tú no me vas a llevar mis hijos a esa casa. Pero esos niños tienen derecho a compartir con la familia de su papá como tienen derecho a compartir con la familia de su mamá. Y si bien es cierto que hay algunas formas, algunos modos de ser, algunas costumbres de algunas familias que no nos gustan, vaya con sus hijos este poco tiempo, si es que son gente tan tóxica y tan maldita este poco tiempo, pero no diga que porque usted lo dice, su esposo y sus hijos no van a compartir con la familia de él. Y tampoco intente forzar de una manera que diga es que la familia está por encima de todo, tenga algo de sentido común, hay suegras malas, no comparta tanto con ella, pero sepa que es la mamá de su hijo, hay cuñados malos que son abusadores, sí, eso también se puede manejar haciéndole entender a tu esposo porque muchas veces ellos mismos no notan que están abusando de ello y la manera en que tratan y usted lo hace tomar conciencia. Pero cuando queremos tratarlo todo de manera agresiva y queriendo victimizarnos para que nos apoyen y nos depositen dinero por una causa porque yo me quiero vivir sola porque el marido no me soporta y encuentro otro hombre que va a hacer la misma historia porque también hay mujeres que hacen esta clase de videos que van por su cuarto y su quinto matrimonio entonces el problema lo tienes tú porque jamás vas a encontrar a ese títere que haga siempre tu voluntad. Yo entiendo que hubo un tiempo en el cual la mujer era callada era sumisa no podía hablar no tenía derecho a estudiar no tenía derecho a trabajar eso estuvo muy mal las cosas se han superado tenemos conciencia de eso ¿hay machismo todavía? sí lo hay el detalle es que muchas de nosotras cuando los hombres quieren ser humildes en nuestra presencia nosotros nos queremos ir por encima de ellos porque nuestras emociones muchas veces nos controlan el otro día yo veía una mujer que solo contrataba en su empresa hombres y cuando le preguntaron la razón ella dijo porque los hombres son racionales y las mujeres son muy emocionales el hombre trabaja esté triste contento enojado el hombre trabaja a la mujer los empleos las emociones no afectan cuando la mujer está enojado triste no quiere trabajar cuando la mujer se siente desanimada no rinden el trabajo somos demasiados emocionales y por eso las mujeres nuestra esencia muchas veces es estar en la casa resolverlo de la casa consolar a nuestros esposos cuidar a nuestros hijos porque cuando se trata de empleo de 8 o 10 horas en una oficina haciendo cualquier cosa a la calle rendimos menos porque nuestras emociones nos dominan y yo lo digo como experiencia propia trabajando como profesional de la salud que muchas veces hasta que una gente no te cae bien hasta que un paciente no te cae bien hasta que cualquier cosa te dañe el día y ya el trabajo tú no lo vas a hacer con el mismo gusto y ya tú no te vas a sentir cómoda y por cualquier cosa muchas veces ya nos queremos ir del empleo porque somos demasiado emocionales y nuestras emociones nos hacen cometer muchos errores y por eso las mujeres también buscamos mucho más la parte espiritual porque nuestras emociones a veces nos controlan y nos arrepentimos de muchas decisiones que tomamos en esos momentos de euforia 100% emocionales hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don del discernimiento saber en qué momento hablar saber qué yo voy a decir saber si yo en lo que me correspondo no estoy cumpliendo porque mis emociones me dominan y el don de justicia ¿por qué? porque a veces hacemos las cosas con malicia y el que hace las cosas con malicia sea mujer o sea hombre las cosas le van a salir mal porque el diablo paga mal y la justicia viene del diablo que el señor los bendiga y los guarde le muestre su rostro y los salve y los guarde